¿Quién empezó su trabajo en la escuela? Y es preciso elevarte a lo azul Relicario de viejos amores Mientras reine la mágica luz Nos sentimos herder a tu influjo La luz viva de un fuego interior Cuando flotas alegre besada Por los cálidos rayos del sol Dios parece decir, oh bandera La sublime expresión de tu azul Patria rojo de mi vida llama Libertad dice el blanco en la cruz Mientras haya una escuela que cante Tu grandeza bandera de amor Rodarás con el alma de muerte Vivirás con el alma de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!